El aeropuerto José Martí, ubicado en el municipio Rancho Bolleros de la Habana, se convierte en el escenario que guardará para la historia la llegada de su santidad Juan Pablo II y la delegación que lo acompaña. El presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Fidel Castro Cruz, les da la bienvenida. La tierra que usted acaba de besar se honra con su presencia. Con la confianza puesta del Señor y sintiéndome muy unido a los amados hijos e hijas de Cuba, agradezco de corazón esta calorosa acogida con la que se inicia mi visita pastoral que encomiendo a la maternal protección de la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre. Bendigo de corazón a todos, de modo particular a los pobres, los enfermos, los marginados y a cuantos sufran el cuerpo en el espíritu. Alabados a Jesucristo. Bendigo de acá. Bendigo de acá.